La Revolución Cubana 8 de enero de 1959 Un paseo triunfal hacia el Capitolio de la Habana marcó el regreso de Fidel Castro Sus fuerzas revolucionarias, superiores en número y mal equipadas habían derrotado al ejército del dictador Fulgencio Batista una semana antes Castro se disponía a devolver a Cuba el autogobierno y la dignidad libre de su longevo papel como un peón internacional El 10 de enero, mientras se dirigía a las enardecidas masas una paloma de las muchas liberadas en la celebración se posó sobre el hombro de Castro y permaneció allí durante su discurso Para los cubanos de la antigua religión de la santería fue una prueba irrefutable de que los mismos dioses habían elegido a Fidel Castro para dirigir Cuba Poco más de un año después Castro fue distinguido de nuevo por un poder superior pero esta vez para el exterminio Los Estados Unidos apuntaron al gobierno revolucionario de Cuba y al propio Fidel por su retórica antiestadounidense y su creciente relación con los soviéticos Creo que la mayoría de los estadounidenses lo juzgan mal Es extremadamente brillante Su coeficiente de inteligencia es muy alto Es muy culto y ha hecho muchas cosas por su país que no le reconocemos La tasa de mortalidad infantil en la Cuba de Castro es menor que en la capital del país más rico del mundo Washington DC Igualmente sucede con la educación la alfabetización Para su renta Cuba está a la cabeza del mundo en alfabetización pero es un ideólogo y ha tenido poco juicio en la gestión de la economía Es verdad que ahora se enfrenta al fuerte castigo de las sanciones económicas Somos el único país del mundo que aplica sanciones económicas a Cuba Es un golpe Pero podría superarlo en gran medida si hubiera introducido unos principios de mercado en su economía En eso cometió un grave error Cuando Fulgencio Batista subió al poder en 1952 Castro llegó a creer que una revuelta armada sería el único modo de restaurar el orgullo nacionalista y los derechos humanos básicos En julio de 1953 Fidel Castro mandó a 125 hombres en un ataque contra un cuartel del ejército cubano La revolución cubana había comenzado pero fracasando La mayoría de los hombres de su grupo murieron y Fidel fue capturado, juzgado y sentenciado a 15 años en prisión La fecha del ataque rebelde el 26 de julio se convirtió en un día sagrado de la revolución y aún es celebrado como fiesta en Cuba En mayo de 1955 menos de dos años después Batista cedió ante la presión popular y concedió la amnistía a Fidel Castro Se le prohibieron las intervenciones públicas y viajó a México para huir de la ira de Batista Durante su exilio la vida en Cuba fue a peor para los que se oponían al dictador Batista volvió a todo el país contra él En las ciudades cualquier sospechoso de simpatizar con la oposición era secuestrado y a menudo asesinado y en el campo pueblos enteros eran a veces masacrados o desplazados Batista se había convertido en la marioneta rica de los negocios norteamericanos En 1958 Estados Unidos poseía gran parte de la industria cubana y era el principal comprador del producto más importante de Cuba el azúcar Fidel Castro un firme nacionalista sentía que no podía seguir de brazos cruzados mientras Cuba era cada vez más sometida a los intereses de Estados Unidos Desde México hizo la promesa solemne de que a finales de 1956 Cuba sería libre Apiñados en un pequeño barco Castro y su grupo de 81 hombres partieron de México hacia Cuba en diciembre de 1956 para reanudar la lucha de la revolución Las autoridades mexicanas informaron a la Habana de la partida Cuando los rebeldes llegaron a la isla cuatro días después fueron atacados por el ejército cubano que les esperaba Solo 16 de los 82 rebeldes sobrevivieron Fidel Raúl y los otros 14 se escondieron en las montañas de Sierra Maestra Pero en los dos años siguientes se las arreglaron para reunir un ejército de 10.000 hombres y llevar a cabo su revolución Entre ellos se encontraba un joven médico argentino Ernesto Che Guevara Fidel y el Che establecieron una relación de admiración mutua y de verdadera amistad A mediados de 1958 podía palparse la victoria final de las fuerzas rebeldes sobre el ejército del dictador cubano Las tácticas de guerra de guerrillas eran muy efectivas contra las fuerzas convencionales de Batista Pero los rebeldes seguían escasos de armamento y munición 31 de diciembre de 1958 Fulgencio Batista huyó de la Habana con millones de dólares de fondos malversados La tarde siguiente el día de año nuevo de 1959 Raúl Castro y el Che Guevara llegaron a la Habana entre los vítores de una multitud de extasiados Fidel que en el momento de la victoria se encontraba luchando al otro extremo de la isla llegó a la Habana el 8 de enero Castro aprobó 1500 nuevas leyes durante el primer año de su régimen aumentó los salarios redujo los impuestos e incautó las explotaciones de propietarios extranjeros que distribuyó entre los campesinos cubanos sin tierras 1960 todas las empresas extranjeras en Cuba fueron nacionalizadas lo que provocó una enorme pérdida para empresarios y el crimen organizado de Estados Unidos propietarios de los casinos de Cuba en febrero de 1960 una delegación soviética llegó a la Habana para firmar un acuerdo comercial entre Cuba y la Unión Soviética aquel pacto era todo lo que Estados Unidos necesitaba para confirmar sus sospechas de que Fidel Castro era de hecho un comunista había comenzado la gran lucha de Fidel por sobrevivir a la ira de Estados Unidos una nación que intentaría destruirlo en febrero de 1960 con Cuba y la Unión Soviética habiendo establecido relaciones comerciales el presidente Dwight Eisenhower decidió que Fidel Castro era una clara amenaza para la seguridad norteamericana en marzo aprobó un plan de la CIA para invadir Cuba con el propósito de derrocar a Castro la operación fue diseñada para que pareciera obra de exiliados cubanos el director de la CIA Allen Dalles ya había comenzado sus propios esfuerzos para justificar una invasión en cubierta aparte del plan de Eisenhower la CIA empezó a reclutar y entrenar una fuerza de invasión compuesta estrictamente de exiliados cubanos sería una operación paramilitar que requeriría al grupo de exiliados hacer un desembarco secreto en la playa y luego conectar con las grandes facciones anticastristas que la CIA creía que había en Cuba juntos tomarían la Habana y depondrían al régimen de Castro la red de inteligencia cubana inicialmente coordinada por Raúl Castro y el Che Guevara durante la insurrección aún estaba en sus comienzos en 1960 pero contaba con el apoyo de muchos pueblos latinos de toda América del Sur y del Centro que consideraban a Castro un héroe un símbolo de esperanza contra lo que consideraban una agresión imperialista muchos de aquellos pueblos facilitaban valiosa información al servicio de inteligencia cubano incluso detalles de la localización de los campamentos de Guatemala en los que la CIA entrenaba a su grupo de invasión cubano fueron revelado para justificar un ataque el 15 de abril dos días antes de que tuviera lugar la invasión la CIA envió bombarderos pintados como cubanos para destruir aviones de las fuerzas aéreas de Castro mientras estaban en tierra los Estados Unidos esperaban crear en el mundo la ilusión de que su ejército se había vuelto contra él el engaño norteamericano no resultó creíble el día después del bombardeo en el funeral de los que habían muerto durante el ataque Castro alineó públicamente a Cuba con la Unión Soviética declarándola un estado marxista leninista la invasión de Cuba por la CIA empezó en la madrugada del 17 de abril de 1961 en la bahía de Cochinos en la costa sur de Cuba el ejército de un cuarto de millón de hombres de Castro y la milicia civil derrotaron a los invasores en 72 horas sufriendo solo 150 bajas de los 1500 hombres del ejército invasor murieron unos 120 alrededor de 1200 fueron capturados y el resto desapareció en los campos de los alrededores las esperanzas de la CIA de una revuelta popular contra Castro también fracasaron en las horas siguientes al comienzo de la invasión la seguridad del estado cubano detuvo a unos 20.000 disidentes sospechosos tras la humillante derrota en Bahía de Cochinos el hermano del presidente Kennedy el ministro de justicia Robert Kennedy pedía venganza se propuso eliminar a Fidel Castro declarando este objetivo como prioridad del gobierno de los Estados Unidos solo cuatro meses después del suceso de Bahía de Cochinos Castro empezó a considerar la forma de arreglar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba Fidel envió al Che Guevara a una reunión de la organización de Estados Americanos para entrevistarse con el colaborador de Kennedy Richard Goodwin Goodwin informa a Kennedy de que Guevara le ha dicho que Cuba estaría dispuesta a salir de la órbita soviética a cambio de la promesa de Estados Unidos de no derrocar al gobierno cubano Goodwin dijo esto muestra que la Unión Soviética probablemente no va a ayudarles y lo que deberíamos hacer es patearles mientras son débiles y propuso una serie de medidas para deshacerse de Castro Kennedy aprobó el plan inicial que en primavera de 1962 había evolucionado en la operación Mangosta un elaborado proyecto de sabotaje engaño guerra psicológica y asesinato también incluía la implementación de un embargo comercial a Cuba más que nunca el gobierno dependía de la inteligencia para la supervivencia de la revolución y del propio Castro Castro envió al Che Guevara a Moscú en abril de 1962 para pedir más ayuda militar el mes siguiente Khrushchev propuso a Castro el despliegue de misiles nucleares estratégicos en Cuba en septiembre de 1962 los véticos inician el transporte de misiles balísticos nucleares a Cuba Moscú también envía más de 40.000 soldados y técnicos el 22 de octubre el presidente Kennedy anunció la presencia de misiles soviéticos en Cuba al pueblo norteamericano sin que Castro lo supiera los detalles de un acuerdo estaban siendo discutidos por Kennedy y Khrushchev sin la participación de Cuba Nikita Khrushchev anuncia los asombrosos resultados de aquellas conversaciones el 28 de octubre había acordado retirar los misiles soviéticos de Cuba Fidel se enteró del mismo modo que el resto del mundo escuchando el anuncio de Khrushchev por la radio Castro estaba furioso había sido humillado y Cuba había quedado relegada a ser escenario de un conflicto entre dos superpotencias 1966 el Che Guevara disfrazado y con pasaporte falso dejó la Havana y viajó a Bolivia para unirse a los rebeldes comunistas que luchaban contra el gobierno de su país en 1967 tropas bolivianas capturaron y ejecutaron a Guevara Fidel Castro perdió a un buen amigo y a un miembro clave de su círculo más próximo pero Raúl y Fidel siguieron comprometidos a fomentar las revoluciones socialistas desde finales de los años 60 hasta finales de los 80 Cuba envió tropas a todo el mundo para apoyar las guerras contra las agresiones imperialistas pero la implicación de Cuba en Nicaragua El Salvador Angola Etiopía Guatemala Granada y otros países tenía otro propósito Fidel Castro pensaba que la mejor forma de enfrentarse a Estados Unidos era crear dos tres muchos Vietnam creía que esa era la mejor forma de defenderse ante una aparente amenaza de los Estados Unidos los soviéticos apoyaron estas acciones encantados con el acuerdo de que Cuba lucharía mientras la Unión Soviética simplemente aportaría el equipamiento militar ahora en el siglo XXI el paso de los años se refleja en el una vez robusto líder y el frustrante efecto del embargo de los Estados Unidos se manifiesta en las calles de la Habana y por toda la isla mientras que el pueblo y el gobierno de Cuba han tenido que enfrentarse a drásticos recortes económicos el compromiso cubano de establecer redes de inteligencia continúa siendo una prioridad como siempre Castro siente la presión de Estados Unidos y de la comunidad cubana exiliada en todo el mundo debe estar alerta hasta hoy muchos creen que Castro utiliza el miedo de la constante amenaza de ataque de los Estados Unidos en su provecho nosotros hemos creado a Castro nosotros lo hemos hecho le dimos un demonio extranjero al que señalar él puede decir mirad ese inmenso país al otro lado de la frontera es el único en el mundo que nos aplica sanciones económicas intentaron asesinarme a lo largo de varias administraciones Eisenhower Kennedy Johnson intentaron invadirnos bahía de cochinos son nuestro enemigo debemos movilizar nuestras fuerzas contra él nosotros lo convertimos en un héroe para su pueblo pocos líderes mundiales han sido capaces de permanecer en el poder tanto tiempo como Fidel Castro durante más de cuatro décadas se las ha arreglado para mantener la atención del mundo entero ya fuera para elogiarlo o condenarlo aunque su capacidad para inspirar a las multitudes quizá no sea lo que era su astucia y su constante compromiso con lo que cree que es mejor para Cuba no se pueden negar entre Ramadi hasta la próxima y suscríbete 蔬е que no seaLE que no sea la educación y dud jungle y dud blase la atención o va a ser es x la menor Gracias por ver el video.